¿Cómo estás? ¿Qué novedades? Muy buen día, pues para nosotros todavía el día de hoy tenemos probabilidad de precipitaciones en un 40%, para sábado y domingo se incrementa hasta entre un 60 a un 80, entonces el calor, el día de hoy es el ideal. Muy bien, aprovechar y estar al pendiente del pronóstico del tiempo. Muy buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 Local News de Sky, y sobre todo aquellos, hoy en especial, quiero saludar a aquellos que siempre se mantienen en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en lo personal, pues mi cuenta de Twitter que es arroba marsegunda, si tú tienes alguna duda, pregunta o aclaración con respecto al pronóstico del tiempo, no solamente en nuestra zona sur de Tamaulipas, sino en cualquier parte de la República Mexicana, yo puedo estar resolviendo tus dudas, 24 7, 24 7, arroba marsegunda. Vamos con las condiciones al momento de la tormenta tropical, aún, aún es una tormenta tropical, que ya sabemos que estuvo ingresando, proveniente del Mar Caribe, y también, al momento, ya se encuentra en Tabasco, y que va a estar generando sobre tierra, en las condiciones que ya sabemos, incrementen las probabilidades de la tormenta. La tormenta es de 80 kilómetros por hora, y mucha atención con esto, porque continúa el pronóstico de lluvias a lo largo del fin de semana, porque, no solamente por la tormenta tropical, sino, tenemos al momento ya una zona de inestabilidad frente a las costas del Istmo de Tehuantepec, que va a estar generando gran aporte de humedad, y la interacción de ambos sistemas, bueno, de ambas zonas, la zona de inestabilidad y la tormenta, va a estar generando gran aporte de humedad, y, obviamente, disparando la probabilidad de precipitaciones muy, muy considerablemente. ¿Qué es lo que se espera que en unos momentos más, en el transcurso del día de hoy, se degrade hacer una depresión tropical, salga al Golfo de México, y nuevamente ingrese por la zona de Veracruz, por la zona del sur de Veracruz, generando las condiciones que ya conocemos, hasta llegar a la zona central de la República Mexicana, generando que se incremente la probabilidad de lluvias. O sea, en gran parte de nuestro país, desde, bueno, estos últimos días, a casi todo el fin de semana, se incrementa drásticamente la probabilidad de precipitaciones. Como puede ver, tenemos que ya está... Tenemos la zona de inestabilidad, toda esta presencia de nubosidad, toda la península de Guantépec, ligeramente hacia la costa del Pacífico, algunas precipitaciones ligeras y dispersas. Tenemos una línea de convergencia vaguada que se extiende desde la zona del noroeste de nuestro país, como podemos ver, desde Chihuahua, pasando por el occidente hasta llegar a la zona central. El Pacífico... ...ciudada a lo largo de todo su eje. O sea, más precipitaciones. ¿Dónde va? En el soleducto... ...central, occidente y en el noroeste, en el estado de Chihuahua, como podemos... ...zona... ...draste a drásticamente la probabilidad de precipitaciones. ¿Dónde no? Como puedes ver en el mapa... ...estamos... ...muy... ...precipitaciones muy, muy bajas, sobre todo en la franja fronteriza, toda la zona norte-noreste, un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado, pues termo... ...y para el día de mañana, sábado y domingo, se dispara hasta un 60 a 70 por ciento. Así que si quieres realizar cualquier actividad al aire libre, hoy es el momento indicado. Quiero agradecer el patrocinio en mi vestuario a Mirka Butty, que lo encuentras ubicados en calle 10, en Plaza del Parque, en Ciudad Madero, porque ya sabes que mi imagen y estilo es Mirka. Y antes de irme, la recomendación de todas las mañanas, ya sabes que mi gilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligencia... ...con todos los teléfonos iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requieren teléfono y que se pueda activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartos eléctricos, todo esto desde su celular. Que espero informarse ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizante. ...conóstico... ...continuamos. ...y mucho menos le cambia y continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Ahora sí, condiciones para estos próximos tres días. ¿Tiene planes para el fin de semana? Veamos. La mínima se mantiene entre los 20 y... ...de los 20 grados... 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 ...vinciales... ...de los 20 grados... ...qué son las noticias... ...coco Arts. ...de los 20 grados... ...CI Це Maria... ...オribа 7-0... ...iz Nares. ...o prezo... Fezど, її的 novi... ...de los 20 radiobl�rơn... ...i podr... ...ITE. ...le done... ...water. ...ко Лix... ...érenes... ...de los 60 grados... ...yye... ...que èremos verdad... ...ques... Gracias por ver el video.